Votir Nada que goyan. Dique, quita que aguda. Going, not andé, no, 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 Entertainment en Vera. Dique, quita xingan. Smile, smile, їх quemadre smile, I am falling in love for the own of bodies. Don't you know how much I love you, baby Mind on our knees Smile, when I look at your smile Smile, I'm falling in love Mind on our knees Don't you know how much I love you, baby Mind on our knees Kala nyanda cita, kala nyanda sayang Manamukiki, mambo, babadu, subagini Don't you know how much I love you, baby Kala nyanda cita, kala nyanda sayang Goddi, ngana pe Goddi, ngana pe Goya Goddi, ngana pe Goya Ngana pe FSU Goddi, ngana pe FSU Goddi, ngana pe FSU And you know how much I love you, baby My nora maris Smile, smile, don't get this right Yes, I'm a falling in love My nora maris And you know how much I love you, baby My nora maris Cuando llanta cinta, cuando llanta sayang ¿Mana mungkin kita mau bawa duso begini? Nora maris Yang kita cinta cuba nana Cuando llanta cinta, cuando llanta sayang ¿Mana mungkin kita mau bawa duso begini? Nora maris Yang kita cinta cuba nana Nora maris Yang kita cinta cuba nana Yang kita cinta cuba nana ació